vamos a jugar a nintendo bueno vamos a anunciar las redes millamoto ha contactado ha contactado explícanos david porque ha contacto contigo no nada que el otro día entró un fue así por casualidad entró un comercial de nintendo nintendo españa a nuestro stream sí por casualidad y vio él vio la pantalla había el mario está la nintendo y se quedó bastante flipado y dijo a vales queréis hacer un directo patrocinando que los patrocinamos y tal y y dijimos que sí y nada aquí estamos tampoco no hay más historia no vamos a hablar tampoco si ya está porque tampoco hay que hablar del dinero y bueno no 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 podemos decirlo además en contrato y por medio hay contrato no podemos hablar del montante el montante no lo pone el contrato no se puede hablar del montante espérate está puesto nervioso hablando del montante vamos piripi pi 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 no 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 vas a quitar la música ya no hay problemas de nilus no 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 la quites por salón de jala efe pues en cadaavar ya empezamos la aventura haremos la tio mucho estoy app. Nos están mirando en plan, venga, la promo. Venga. Estoy. Pues aquí está Mario Bros. AKA el Davis. Madre mía, el Mario original. El juego más grande de todos los tiempos. Espérate. No, no, espérate. Espérate. No te... No te... No hay música de Mario. Hay que añadir la música. No está puesta. Venga. La gente no está. Audio... Retroart. Retroart. No puede ser. No pasa nada. Ha sido un minuto. Es que no lo hemos agregado, tío. Somos así. ¿Cuál es, tío? Este, ¿no? Sí, Mesen. Este. Este. Aceptar. A ver. Ahora sí. Vale. Está bien. Yo creo que está bien de nivel. No sé si la gente lo irá muy alto, muy bajo. ¿Cuánta gente? Mírame cuánta gente hay, tío. 200 personas. No, no. ¿Qué pasa? Te ha dado el link a un montón de gente, tú. Ah, yo también. Pero si lo miro lo tengo que quitar. A ver, espera. Pero... No, no quieras saber. Que te pone nervioso. Locura. ¿Ves? Mola más esto con la musiquita y sin la cara del Mario. Bonus. Bonus. Bonus falso. Bonus. ¿Es que sí? Bonus del Estado. Bonus. ¡Ay, lo cogió la vida! ¿Había una vida? Hay una vida en otro sitio. Si no entras en la tubería. No es como corre macho. Corre macho que el otro, ¿eh? ¡Sí, eres mafio! ¡Sí, eres mafio! Ah, que no me gusta. O sea, hasta que no te mate no juego yo. Claro. No vale. Le has dado dos players, ¿no? Dios mío, 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 qué definición. Vale. Claro que le he dado dos players, loco. Pero que hasta que no muera. Me va a pasar todo el juego. ¿Hacemos truquini o no? ¿Truquini? Sí. Sí. Truquini. Truquini. Yo soy partidario. Venga, esta vez sí, tío. ¿No? Sí. Vamos a ver. Nos dijo en el contrato que nos pusieron. ¿Truquini? Sí. El punto 2 era el montante y el 3 era truquini. No dices sí, no dices nada. Tengo que jugar con el truquini. Sí. Me dijo que tengo que jugar con el truquini porque es una situación muy larga. Sí. Sí. Que nos dejáramos de hostias y al guío. Eso es. Sí, lo pone literal en el contrato. Ya tiene flores. ¿Oes las voces de mi barrio? No, no soy de ti. Ahora sí, ¿no? Ah, no. Si silencio, a lo mejor sí. No, no, no. No, es que tengo puesto una historia en el Discord que silencia todo. Ah, vale. Por eso no. Yo pensaba, por eso te estaba preguntando, digo, ¿se oyen cosas o no? A ver. No, ya nada. No, es que claro. Cuando tú no hablas el volumen, o sea, está guay porque silencia. Cuando sube. Ah, truquini. Bueno, pero todavía, sí, es ahora, ¿no? Ahí, para la última. Nintendo España. Ya lo sabéis. ¿Cómo? Que Nintendo España. Hemos hecho lo que nos habéis dicho. Ah, vale. Estamos cumpliendo contrato. Sí. A ver. Mira. Me han mandado... No. Bueno. Me han mandado mi Yamamoto, el emoji y así. El pesado. ¿Cómo era este, el lubecitas? El lubecito. ¡No! Es que me confundo de botón, tío. Por favor. Atrapón. Bueno, jugaré yo un rato. Y lo te aposta, tío. ¿Ves? Aquí no mola porque estás esperando que el otro le maten. Ahí no me apaño, tío. Espérate, tío. ¿Ve a hacer esto? Bueno, no, porque tengo que salir. Es que yo también los tengo cambiados, ¿eh? ¿Dónde está la vida? ¿Está por aquí? No, yo te lo digo ahora. Era aquí, ¿no? No. Sigue, sigue para adelante. Sigue, ahí. ¿Dónde? Un poquito a la izquierda. Un poquito más, a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Ahí. Es increíble el traje de Luigi, ¿eh? Es igual, ¿no? No, no, no. A ver, el de... El de... ¿Cómo se llama? El de... Joder, lo diré. El de la flor, sí. Vale, pero el otro nos han currado... O sea, el tamaño es el mismo. Sí. Sí, la cara y todo. Es que es igual. Bueno, la cara en el de la Super NES también. Uy, va, soy gilipollas. Sí, la respuesta. Espera. ¿Sabes qué pasa? Que la esquina derecha, tengo la cámara... Y no veo lo que... A con pece. A Luigi. Me muevo un poco. Vale. Eso irá bien, ¿no? ¿Manus vendrá? ¿Astrofiel seguido? Últimamente ya no se quiere salir nada de nosotros. Magma. La música, tío, es... Es mítica, ¿eh? Agua. Es que los botones están al revés, tío. Vaya. Vaya. Piri, piri, piri. Es que no hay ni sombras, ¿eh? No hay ni sombras, ¿eh? Ni el juego. Es planísimo, ¿eh? ¿Ves? Tío, pero cuando crearon estos juegos se pensaría en toda la fama que ha generado hasta ahora. Hasta ahora, que en el pleno 2023 se va a ser una película. Cuando se hizo el juego este, se estrenó en 2019. Esto lo hicieron por hacer. Dijeron, venga, un fontanero, métela ahí. Es que es fake. ¿Has visto que es fake? Sí. ¿Has visto que es fake, no? Sí, tío. El fake que en breve te vas a dar agujero. No. Pero, pero, pero... Joder, menos mal que paso pantalla. Ese ha sido fake, tío. Ya sé. La verdad es que esto, tío... O sea, es... Hostia. Va a durar nada. Vale, vale. Adiós. 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 Ya puedo correr. Ya puedo correr. Uy, ¿cómo corre, eh? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿A ti te ha matado aquí también? Sí. Bueno, estamos seguros. Aquí ni continúes, ¿eh, amigo? Uno. Aquí... No, que no hay. Ni del juego te da. Ni uno ni nada. O sea, olvídate que no hay nada. Pero que no hay que nosotros no juguemos. O que no hay... El juego no tiene. Villamoto nos ha dicho que un continúes sí podemos. Pero que no hay del juego. Que no podemos continuar de aquí. ¿Ahora qué hago? A ver cómo sale. ¿Qué? ¡Ah, eh! Ahí ha corraladito la quina ahí. ¿Ahora qué hago? ¿Qué va eso? Y te ha putado a tirar de dentro. Se ha cebao, ¿eh? A ver si la cojo rápido, tío. Joder, tío. Vamos a durar. No puede ser. Vamos. ¿Ya nos queda una vida? Sí. Ya para casa, ya. Ya. Steam. Ya cerramos Steam. Tío, no. Nos dijo que duráramos un poquito, ¿eh? Mira, va corriendo. No quiero saber nada. Ahí tienes... No quieres saber nada de eso. No quiero nada. Vete a la tubería que estás a salvo. Vete, vete. ¡Que no abre! ¡No abre! ¡Cuidado! Esa, esa. ¡Ah! Ahí va. Uf, nubecita. Me quedo aquí, tío. Todo el tiempo. Quédate ahí agachado. ¡Eh! A lo mejor te dan vida, ¿eh? Mira. Si coges 11 monedas, te dan una vida. Uf, qué tensión, ¿eh? ¿Ha ido? No, ahí está, de nuevo. Encima, lo que mejor es que estás sonriendo todo el rato. Ya, ya te la pasamos. Bueno, tío. Otra vida. Vamos. Bueno. Gracias, milla. Uf, ¿y si me matan a mí, tío? ¿En esta? Ya no juegas. ¿Eh? Ya no juegas. Yo me la tengo que pasar de golpe. Te queda una vida, ¿no? Igual que a ti, claro. Ah, no, yo cogí una al principio, me queda otra. ¿Te acuerdas? Bueno, bueno. Pues soy más malo que el veneno. Bueno, ¿el mundo marítimo puede ser? ¿Él? El mundo... Ah, no, todavía no. ¿Pero dónde estás? ¿Pero por qué soy yo otra vez? Porque aquí, hasta que no te matan, sigues, no te acuerdas. Pero escucha, que no sé qué ha pasado. Que es que he dejado de jugar, he dejado el mando. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué? ¿Cómo que has dejado? Sí, sí. Pues que has salido del castillo y te has metido en la tubería. Que no me he metido en ningún lado, que yo me he dejado el mando. Pero se mete solo, se mete solo. Ah, vale, vale. Digo, pero bueno. Me empiezas a preguntar el mundo marítimo. Digo, ¿pero qué dice este loco del mundo marítimo? Sí, sí, sí. Y yo me he dejado de jugar. Que sale automáticamente de la tubería. Ah, vale, vale. Es importante coger monedas, tío. Sí, la tontería te da una vida. Lo que es importante es no caerse al vacío. ¿Aquí truque? Sí, sí, ¿dónde? Hay más mundos aquí. Uno más. Aquí pasas al quinto directamente. Creo que sí. Creo que solo había uno más. Speedrun. Speedrun. Speedrun, ¿eh? No, 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 speedrun. 5 o 1 más. Vale, acaba. Hombre, a ver, con esto... Aquí no llegamos el otro día. No, aquí sí llegamos. Qué nivel, ¿eh? Ahí te hacías una vida, ¿eh? Aquí llegamos el otro día. Ayer llegamos aquí pasándolo normal. ¿Te acuerdas? ¿Hasta el 5? Sí. Llegamos hasta el 5, tío. Y tú más del 5. A mí me mataron en el 5 y tú llegaste... Ahí te lo has acabado un poco. Ahí hay algo. Ahí. En esa. Me he dejado agua. Uy, uy. ¿Dónde vas el loco de la vida? Bueno, bien. Sigue jugando, venga. Yo ya me voy. De verdad, encima tenemos a Mario ahí. En los nets. Cuando quieras. Voy, voy. A ver, voy a durar. Uf, por favor. Quiero ir despacito. ¡Ah, no! Es aquí, tío. En serio. ¡Hero! Al agua. Bien. Uf, casi. Tío, tira para adelante. No mires atrás. Aquí me puedo meter, ¿no? Te quedan si... Sí. Sí, sí, te puedo meter. ¡Uh, qué rico! Vienen todos a jugar. Me comí los huevos. Mira, si se ha ido la nube. Encima no puedo coger. No puedo coger esta, ¿no? Sí. ¿Patinando? Que sí, que sí. No. No podía. Sí, loco. Que bien ahí ha saltado pa' atrás, ¿no? Ya ha hecho ahí un quiebro. Venga, vete. Ya se va, ya se va, noobie. Va, noobie. Me has puesto... No hago vida, pero bueno, no me han matado, tío. Venga, ya salto. Sí, venga. ¡Ey! 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 ¿Ves? ¡Otra, luego follow! ¡Oh, mantequilla! Si mantequilla es mi sobrino, tío. Bueno, pero no estaba follow. Menudo, menudo. Gracias. Eres tú, ¿eh? ¿Qué sobrin? Ah, te has puesto nervioso. Me has puesto nervioso, tío. He visto un sub. No me lo puedo creer, tío, que me haya matado alguien. En ese salto de mierda. O sea, que mantequilla no era sub. Qué vergüenza. No. Seguro que voy a saltar y salte. ¿Quién es Iker? ¿Quién es Iker? No, Iván. Ah, Iván. Cuidado, esto, esto. Debajo de los estos, ahí tenéis una... ¡No, no, no! Ahí tenías algo. Mira. ¡Uf! ¡Qué suerte has tenido ahí! ¿Y qué hago con Rogelio? Rogelio, Rogelio te... Pero, escúntame, a ver. Tú dime qué haces aquí. Se requiere un sacrificio el Rogelio. No, 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 ya no voy. ¡Rogelio! ¡Mira ahora! ¡Rogelio! ¡Pero bueno! ¡Qué mal, tío! Pero, loco, tranquilo. Relájate un poco. Vale, vale. Vale, vale. De verdad. ¡Rogelio, qué majo! ¡No, Rogelio! ¡El esopena! ¡Hola, el esopena! ¿Quién es el esopena? No sé. ¿Dónde eres el esopena? Mantequilla, hola. Mantequilla está ahí. Mola el nombre, mantequilla voladora. ¡Guau! ¡Uno de los cojos! Es uno de los cojos de... Ah, vale, vale. De tu club, Devis. No, no, es el club de mi sobrino. Ah, vale. Yo soy el árbitro. Ah. ¿Cómo puedo...? O sea... ¡Para, para! ¡Para, para! Se mete ahí en medio, el loco. ¡Te has matado, tío! ¡No! ¿Y qué hacemos? Pues... Tú no sé. Yo seguir jugando. Pero durante... Espérate, tío. Que antes me has matado aquí. Es una vergüenza. Mira qué bien, ¿eh? El chiquitín. ¿Ha visto? Sí, pero espérate. No me deja continuar, tío. ¡Qué técnica! ¿Qué técnica? Aquí hay una florecita. Es Iván. Leo, es Iván, mi sobrino. Vale. Chicos, si venís todos los de los... Estarán diciendo... Si venís todos los de los cojos aquí, en el próximo partido contra la cuadrilla, os arbitro a favor. Pero tenéis que venir todos. Y todos ser seguidores. Si no, os voy a arbitrar. Si no, pulsiones... Sí, sí. Penaltis en contra y de todo. Es lo que hago. Sois peores que McWire. Gracias. No te equivoco. Facts. Esto es un juego que requiere mucha... Estarán flipando. Estarán diciendo... Bueno, lo... Soy gilipollos, tío. Lo conocen el Mario, ¿no? ¿Cómo no lo van a conocer, hombre? ¿Eh? ¿Cómo no lo van a conocer? Le conocen, pero no habrán jugado nunca. Bueno, ya, pero los Marios actuales. ¿Pero este, que es el primero? Dice Iván que sí, que lo ha jugado. ¿A este? Sí, yo tengo los nuevos, ¿ves? Juegan a los nuevos. Claro. No van a conocer a esta mierda. No quiero a la estrella. Fuera. ¿Por qué? Por suyo, más y menos. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? Es que aquí hay muchos... Ah, te guste tranquilo, ¿no? Mira, mira, tranquilo. Los gilipollos casi me matan. Pero... Me ha agachado, tío. Es mejor ir pequeño, ¿eh? Porque... ¡Ay! Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! Todo mal, tío. Todo mal. Quería hacer el truquito de la vida, tío. Ahí había una vida. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Empecemos desde el principio? Gigi's. Quiero desgraciado. Joder. Quiero desgraciado. Gigi. ¿Qué ponemos? A ver, dale a dos playas. A lo mejor se continúa, tío. Uno, uno. Venga, ¿otro intento? ¿Otro intento? Venga, vale. O podemos retomar el de la Super NES. Pero qué malo hace lo mismo. No, porque de la Super NES continuamos de donde lo dejamos. ¿Ah, sí? Sí, sí. El de la Super NES continuamos de donde lo dejamos ayer. Ponlo. Lo pongo, obviamente. Sí, vete. Espera, pero vete configurándolo y no quites este. Y voy jugando yo. Lo puedo. ¿Por qué? Me toque... Si toco fuera de aquí, se para. Ah. Lo voy jugando. ¿En serio? Sí. Es simplemente... No, déjala activa. No me puedes dejar activa la pantalla. Hombre, si toca algo de aquí... No, venga, sal. Hostia, tenemos que haber salvado, tío. ¿Se puede? Sí. Venga, dale al de la Super NES, venga. Por aquí. Ahora que vayan los mandos. El contrato de Miyamoto, yo creo que ha sido efectivo. De hecho, tenéis que pasaros por lo menos cinco mundos. Hemos llegado... Eh... Funcionaba el emulador de la otra, de la Super NES, sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale, vale. A ver. A lo mejor hay que configurarlo rápido. Input Configuration. Yoad 1 y Yoad 2. Creo que están, eh. Vale, ni toques, ni toques. Confiemos en... Yo creo que están, vale. Esto tarda, además, nada. Eh... ¿Dónde está? Esto. Vale. Silencio. Super NES. Vale, aquí. Espérate, espérate, espérate. Quito esto y pongo aquí esto. Aquí está. Nuestro amigo Mario. Y se oye el bar. Perfecto. El bar. Se oye como ruido. Vale. Esto lo minimizo. Y aquí está. Perfecto, ¿no? Sí, Leo. Sé quién eres, tío. Que te picaste mucho y te fuiste sin decir ni adiós, macho. El día del partido, tío. ¿Qué jugaron? ¿Hace poco? Sí. ¿Este, no? Sí. El próximo partido, no te preocupes, Leo, que ganáis. Tú tranquilo. Ya me encargaré yo de que ganáis. ¿Qué pasa? ¿Que se picó o algo? A ver. Aquí yo soy Mario. Ah, vale. A ver. Ah, vale, vale. Entonces, vale, Leo. Eh, no, a ver. Ellos tienen un equipillo en... Tienen un equipillo ellos que juegan. Se llaman Los Cojos. Y jugaron contra unos de allí de Colmenar. Y yo le dije a mis sobrinos, si queréis, yo os pito a favor y tal. Dijo, no, no, queremos ganar legalmente. Y perdieron. Ah. Se supone que hizo un mal arbitraje, les quité goles. Tío, ¿empezamos? Me han dicho que sí, que fui un negraíra. Hice las veces de negraíra. Si te la das pa'lante, haces una vida. Bueno, ya nada. Gracias. Tenemos continuos, tío. No importa. Aquí voy más relajado. Ya. ¿Aquí también? Chicos, se oye bien el audio del juego y eso, ¿no? Se nos oye bien a nosotros, chavales. Se nos oye. Yo creo que sí está todo bien. Vale, perfecto. ¿Pero por qué te caes? No le eché la culpa, pobre. Es que ahora los botones son diferentes, tú. Claro, así yo me apaño guay, tío. ¿No te apañes tú mejor así? Sí, claro. Sí, me apaño que te cagas, acostumbró al otro. Mira, ves una heridita. Qué desgraciado, macho. Qué parguelita. Qué desgraciado. Mi sobrino dice, qué parguelita. ¿Y aquí no se sufriría? Niño, como sigas así no vas a ir a ver la de Mario, hombre. No te llevo. Tiene que ser buena, ¿eh? La de Mario. En mi colegio no, que jugamos contra los negreras. En mi colegio no podemos ir. Tendremos que ir el jueves. Mira, aquí me hago otra vida. ¡Pum! Chao, chao, chao. ¿Ves? Es que estaba aquí. ¡Otra! Tres vidas, tío. ¿Te puedes hacer tres? ¿Y si me mato? Sí, te matas a piezas desde aquí, creo. Sí, bueno, son unos listos. 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 Va, bonos. Bonos. No me gusta. ¿Por qué han introducido así? Oh my god. Oh my god. Macho, con todos los que se hicieron los cojos y que no entre nadie aquí al stream, me parece una vergüenza, macho. Yo me tuve que dejar mis planes para arbitraros y vosotros no podéis entrar al stream aquí para que nos den el partner. Es verdad, que necesitamos, tío, necesitamos 50 seguidores. O sea, seguidnos. Seguidnos. El Esopena no sé si nos sigues. Síguenos y ya nos dejarás de seguir, porfa. Es solo para que... No, 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 pero no va a dejar de seguir. Sí, hombre, pero a lo mejor no nos quiere ver nada, tío. Pero así llegamos a 50 y podemos hacernos partner y la gente ya se puede suscribir y tal. ¿Continiendo los 50 ya valdría? Sí, una vez llegas a 50 y tengas otros retos, o sea, otras movidas que creo... Ah, sí, no, eres tú, vale. Spam. Fili, fili. Empieza desde aquí y no puedo hacerlo de la vida, ¿no? Aquí tienes vida. Estos se te marchan. Eh, eh, eh. No, tienes que... Eh, eh, eh. Se me ha ido raro. Te he puesto nervioso. No, 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 que me ha ido raro. No, no te ha ido raro. Se me ha acelerado el juego. Sí, ha sido por el emulador. No, vale. Lo digo en serio. Bueno, aquí están los Rogelios, tío. ¿Están aquí? Está Rogelio aquí. Mira qué listo, con mis truquis, eh. Uf, ¿cómo te lo hiciste al Rogelio, tío? Mírale. Qué difícil el Roger, macho. El Roger es... Tienes que saltar con mucha fe. ¿Y si me escondas tú? Ya no, ya no. Ya estás en el río. De Rogelio. Aquí no me da, aquí no me da. Qué truco de Rogelio. Hijo de puta. Muy bien. Es que es imposible. Bueno, encima me he ido en el mar, tío. Odio el mar. Ay, ay, que me da. ¿Y ahora qué hago? Mira. Tío. Es una mierda, eso. Eres muy malo, tío. Joder. ¿Y cómo me hago una vida yo aquí, tío? Ay, dale pa' atrás. Dale pa' atrás a eso. Dale pa' allá. Y sáltalo ahora. Y sigue, sigue. Corre, corre. Tío, vete a la M, eh. Tío, que te ha ayudado. Pero que me ayudas. Vas en contra mía. Pero si te estoy diciendo que... Lo he hecho a posta. ¿Ves? ¿Para qué? Lo he hecho a posta. Se nos va a ir todo el público, macho. Con lo malo que somos. Ya ves. Viendo dos maletas jugar. Ahí. Buah. Déjalo. Déjate de vidas. Me duermo, tío. Porque no queremos hacer un speed run ahí muy pro. Es que, tío, más cambian los controles a mí me cuesta la vida, eh. Métete en la tubería de arriba. ¿Es la de arriba la buena? Sí. Me gusta más ir con los cañones. Sí, ya verás. Sí, sí. Paso por debajo. Es lo más difícil. Venga, ya lo tienes. Muy buen salto. Sí, tiene. En vez de saltar un poquito más. Coger dos, gente. Dice, tiendo as en place de juegos más modernos. Es que... Somos retro locazos. Tendrás más viewers, dice. ¿A qué quieres que juguemos, Iván? A ver, dinos un poco actual. Te lo juro que no me ha ido, tío. O sea, le he dado para la izquierda y se me ha quedado... Me ha fallado algo. Ya, tío. Sí, sí, fallado. Te lo juro. Esta vez, sí. La otra vez me ha matado por malo. Pero ahí me ha fallado, tío, el mando. El Call of Duty. Sí, nos queremos pasar un Pokémon, ¿no? De la Wii. Queremos pasarnos el... Ah, que también es retro. Nos queremos pasar el añil. Sí, el nuevo. O sea, el nuevo que ha hecho un respaldo, mitad. Bueno, la gente... Es que, claro, el Pokémon, el último bueno, bueno, una mierda. ¿Cuál es? Es de Wii, ¿no? No, de Wii, no. De Switch. Es el... Es de Wii, digo yo. Es horrendo, tío. O sea, es mejor... El celda de Switch es una locura, tú. No, no, digo Pokémon. Digo el Pokémon. Ah, no, no. El Pokémon es lamentable. Que el Espada Oscudo de hace cuatro años o cinco era mucho mejor. Ahí tienes cosas. Es que, tío, me has cambiado los controles y es que no me apaño, ¿eh? Que yo no te he cambiado nada, desgraciado. Que sí, que no son iguales que los que tenemos en el otro lado. Pero que a dónde vas, tío. Pero que ya lo tenéis ahí. El de Pokémon Escarlata. Hostia, se me suena. ¿Cuántas vidas nos quedan, tío? No sé. ¿Escarlata cuál es? ¿Es una versión de uno de los antiguos o algo? No, la Escarlata. Es como... Sí, es como... Escarlata es que me suena mucho también. A ver, el Mario es Dani y Luigi soy yo. Yo soy Mario. Yo soy este tan bueno. Es que el Mario... ¡Ay, sigue vivo el hijo! Aquí habrá... Mira. Tú vas a marcar. Aquí habrá alguna setita. No me jodas, tío. Escucha, voy a hacer una cosa. Voy a ir bajando el... Pues si queremos darle un rato al Battletoads ese, ¿eh? Que tiene que estar guapo. Ah, ese le tengo. No, pero no es Battletoads... O sea, no es el... El de las ranas. ¿Y Battletoads? No, pero yo digo el de las tortugas ninja. Ah, vale. Yo tengo el Battletoads de... Vale, bájate el arron si quieres. Y me la pasas. Aunque yo me la puedo bajar en un segundo, ¿eh? Hola, el Mario. Me dejan esto. Tío. ¿Cómo paso aquí con el...? No, están muertos, tío. No, 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 no. Es que quiero que suban los dos y que baje la plantita. Ahora. Pobre, macho, qué pesados son. Es que son pesados. Rogelio y su primo... José Manuel. Es muy malo, tío. Tío, no. Es que no puedo hacer nada. ¡Ah! Y vienen para acá. Y vienen los hijos de puta. Qué malo, tío.